Gracias, compañeras, compañeros diputados y compañeras diputadas, la verdad es que hoy es un día muy especial por estarse celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con el permiso de la Mesa Directiva, mis compañeras y compañeros y por supuesto de quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Me gustaría iniciar con el caso de Wendy, quien a sus 38 años de edad le fue detectado el cáncer de mama en la etapa 3, solo una etapa antes de la terminal, lo que significa prácticamente no tener esperanza de vida. Pasaron casi dos años de exámenes, ultrasonidos y valoraciones médicas para que pudiera darse un diagnóstico. Para ese momento ya presentaba un tumor de 20 centímetros en uno de los pechos y el dolor era inmovilizante. A la semana de su diagnóstico recibió su primera quimioterapia. Fueron 15 en total, una cada mes. Cada día que transcurría después de cada dosis era una batalla. Creía que su cuerpo no lo resistiría. Sentiría como si hubiera comido un pedazo de sol y todo le quemara por dentro. La cirugía también era necesaria. Dice que fue la peor parte de ese proceso tan doloroso. Inclusive lo compara con una mutilación. Hoy, afortunadamente ella está libre de cáncer, pero el ser un tipo de cáncer agresivo está bajo la probabilidad de que regrese o que aparezca en cualquier momento. Wendy dice que de haber sido detectado en una etapa más temprana, el tratamiento hubiera sido más sencillo, menos invasivo y en general menos doloroso para ella y para sus seres queridos. Esta historia que les comento es solamente una de miles. Cada 90 minutos, una mujer pierde la batalla en contra del cáncer en México. En nuestro país, el cáncer de mama representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha ido en aumento. Tan solo en el año 2020 provocó hasta este momento el deceso de 7.820 familias mexicanas. En este sentido, las cifras toman mayor significado cuando pensamos en todas las familias que el día de hoy les hace falta un integrante en casa. Son diversas las condiciones que enfrenta una mujer cuando en su historial médico se detecta que tiene cáncer de mama. El diagnóstico llega con dudas, con inseguridad, con miedo, con pavor. A partir de ese momento inicia un difícil proceso físico y psicológico que únicamente las sobrevivientes y quienes las han acompañado en estas situaciones pueden comprender completamente. Si bien en los últimos años se ha registrado un avance en los programas de detección, se ha incrementado la concientización y los equipos para hacer detección oportuna, las barreras existentes en el acceso a la atención de la salud han provocado una disminución en la efectividad de dichas estrategias de prevención. Los motivos son diversos y van desde el retraso en el inicio del tratamiento debido a la tardanza en la búsqueda de atención médica al primer posible síntoma de cáncer de mama, hasta la demora en el sistema de salud, particularmente al dar un seguimiento definitivo, así como al acceso oportuno del tratamiento. En esta lógica, la detección temprana se ha convertido en la pieza fundamental para el control del cáncer de mama. Es por ello que hoy, como cada día 19 de octubre en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, me permito reconocer los esfuerzos realizados por diversas instituciones, asociaciones civiles y ciudadanía en la implementación de campañas de concientización y prevención de esta enfermedad. Estoy seguro que la información oportuna en estos casos marca la diferencia entre una detección a una temprana etapa con mayores posibilidades de acceder a un tratamiento efectivo, así como una mejor calidad de vida y una detección en etapa avanzada en la que las probabilidades se reducen. Una vez dicho esto, hago un llamado a unir esfuerzos a favor de las causas y reflexionar acerca de lo que podemos aportar desde nuestras trincheras. Sirva este día, compañeras y compañeros, para concientizar acerca de la importancia de la autoexploración y acudir al médico a revisiones periódicas. Estas acciones salvan vidas. Perdamos el miedo a la revisión médica. Perdamos el miedo a perder el cabello por recibir un tratamiento. Perdamos el miedo al cáncer. Lo que no podemos perder es la fe, es la esperanza y, sobre todo, es el tiempo. Hoy sirvan estas palabras como homenaje para recordar a todas las que hoy ya no están con nosotros. Las que partieron y hoy su ausencia duele. Más, las que no tuvieron la oportunidad de acceder a un tratamiento o las que ni siquiera se enteraron de su enfermedad. También sirve este reconocimiento para todas las que hoy están en pie de guerra. Siguen una lucha que ganarán con el apoyo de todos. A esas guerreras les pedimos no bajar la guardia. No ceder ante la incertidumbre y el miedo. Sigan porque siempre hay esperanza para quien nunca abandona su lucha. Por ustedes, nuestro más grande reconocimiento. Muchas gracias a todos.